Entonces, dijimos que en una empresa de juguetes o una empresa de juguetes recibió un envío de 435 piezas para ensamblar juguetes. Si no sabes qué significa ensamblar, significa poner, juntar, armar un juguete, ¿sí? La empresa utiliza 18 piezas para ensamblar cada juguete. Significa que por un juguete la empresa necesita 18 piezas. Entonces, eso ya es mi relación. Para un juguete la empresa necesita 18 piezas. ¿Y qué más conozco yo de esta relación? ¿Qué hay? Piezas. Ahora, las 435 piezas tienen que ir con piezas. Sé que hay 435 piezas. Y la pregunta es, ¿cuántas piezas quedarán después de ensamblar los juguetes? Quiero saber cuántas piezas quedan. Pues yo ya sé cuántas tengo y cuántas necesito. Pero para saber cuántas me quedan, antes, ¿qué tengo que saber? Los juguetes necesitan saber el total de los juguetes en los 435. Exactamente. Antes de saber cuántas piezas me van a sobrar, yo tengo que saber cuántos juguetes tengo que armar con todas estas piezas. Bien. Entonces, tabla de relación. Ahora son juguetes con piezas. Para un juguete necesitamos 18. ¿Cuántos juguetes puedo armar con 435 piezas? Bien. ¿Con quién empiezo mi relación siempre? Con el 1. ¿Cómo voy del 1 al 18? ¿Puedo multiplicar a mi pregunta por 18? 18, tengo que dividir. Entonces, 18 entre 18, entonces 435 también entre 18. Entonces, para saber cuántas piezas, cuántos juguetes, perdón, puedo hacer con estas piezas, tengo que dividir las 435 piezas entre 18 que van en cada juguete. ¿Qué? Bien, voy a hacer, acá no, yo no me conozco la tabla del 18 de memoria de Mr. Chávez, así que voy a hacer la tabla del, ¿qué tabla podría usar? La tabla del 20. Bien. Por 0 es 0. Por 1, 20. Por 2, 40. Por 3, 60. Por 4, 80. Por 5, 100. Por 6, 120. Por 7, 140. Por 8, 160. Y por 9, 180. Listo. Entonces, vamos a hacer la división. 18 entre 435. ¿Qué? 18 es un número de dos dígitos, así que yo necesito dos dígitos en el dividendo. 18. ¿Por qué número me va a dar lo más cercano al 43? Puede ser por 2, pero nota que estoy multiplicando por 18. Entonces, el 18 es menor que el 20. Significa que si multiplico por 20, o por 2, perdón, me va a salir mucho menos de 40. Entonces, voy a tratar primero con el 3, y si se pasa de 43, pues agarro y bajo al 2. Si no se pasa, sería perfecto. ¿Ok? Entonces, voy a hacerlo por acá. Ahora, 18 por 3, que es 10 por 3 y 8 por 3. 10 por 3 es? Es 30. 30. Y 8 por 3? Es 54. 24. Y 30 más 24? Me da 54. Nota que ya me pasé, yo solo necesito 43. Entonces, no debía haber sido por 3, sería por 2. Entonces, sería 18 por 2, y eso lo puedo hacer en mi cabecita, ¿no? ¿Cuánto es 18 por 2? ¿O cuánto es 18 más 18? 18 más 18. 32. 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 Este sí me da, entonces sería por 2. 18 por 2 es 36, y ahora restamos. 3 menos 6. No se puede. No se puede, tengo que reagrupar. Este se vuelve 3, este se vuelve 13. 13 menos 6. 2. 2. 13 menos 6. 7. 7. 3 menos 3. 0. Subo el 7, 75. Ahora, 18, ¿por qué número me va a dar lo más cerca del 75? Puede ser el 4. Puede ser el 4. Empecemos con el 4, porque igual como dijimos antes, si no, pues bajo 1, como hicimos en este caso. 18 por 4, que es 10 por 4 y 8 por 4. 8 por 4, 32. Y 40 más 32, 72. Ah, ya, perfecto, porque justo me da. Ven, sería por 4. 18 por 4 es 72, 5 menos 2, 3, 7 menos 7, 0. Entonces, significa que es 24 y mi residuo es 3. Ahora, yo tengo que saber qué representa el 24 y qué representa el residuo, que es 3. Entonces, ¿cómo sé yo? Fácil. Mi cociente, o sea, la respuesta, responde a la pregunta de mi tabla, que en este caso es el número de... 2 y 5. El número de... Juguetes. Juguetes. ¿Cuántos juguetes puedo hacer con estas piezas? Entonces, 24 tiene que ser juguetes. Y el residuo es lo que usé para los juguetes, que son... Las que sobraron, juguetes o piezas. Piezas. Entonces, las 3 son piezas. Entonces, ahora que ya sé esto, yo voy a regresar a la pregunta, ¿eh? No puedo decir que mi respuesta es 24 porque la pregunta está acá. Ahora, tengo que regresar a la pregunta y decir, ¿cuántas piezas quedarán después de ensamblar los juguetes? Entonces, mi respuesta es... La 3. 3. Esta es mi respuesta. Quedarán... 3. 3. 3 piezas. Es 3 porque está diciendo... 23.